Gambeteros Qatar nos dio grandes jugadores, Amrabad, Gakpol y Vankovic, pero así como estos jugadores se están brillando, hay otros que fueron lo peorcito de Qatar 2022 y aquí te tenemos este anti-11, dos de ellos se retiraron de su selección. Arranquemos con el portero y nos vamos con Andreo Nana, el portero de Camerún. Fue corrido de su selección, una pelea con su técnico Rigobertson hizo que las cosas se fueran de las manos y terminó dejando la concentración del equipo africano. Todo indica que Onana no volverá con su combinado en un buen rato. Vámonos con las centrales con dos jugadores que dejaron pasar rivales como si fueran sus invitados a una fiesta. Mahit Hosseini fue antagonista en la goliza que recibió Irán contra Inglaterra, pero además de eso chocó contra su compañero Ali Reza y el portero tuvo que ser reemplazado. Acompañando a Hosseini se encuentra Nico Schroederberg que no pudo brillar. En la derrota de Alemania contra Japón dejó que los Blue Samurai hicieran lo que quisieran con Alemania, siendo un espectador más en el segundo gol que condenó Alemania, uno de los señalados por este terrible Mundial de los Germanos. En las laterales Carvajal no apareció con España, llegó al Mundial y se resfrió por el aire acondicionado. Y cuando tuvo oportunidad simplemente no estaba bien. De la defensa de Estados Unidos, lo peorcito Anthony Robinson. ¡Vámonos con el mediocampo! Comenzamos con Mason Mount. Un total de 21 balones perdidos, solo un tiro a la portería, dos regates exitosos, casi ninguna recuperación de balón y siete faltas cometidas. ¿Seguimos? ¡Claro que sí! Junto a Mason Mount está Asin Madivo, de la selección de casa. Sin duda fue difícil poner un solo jugador de Qatar, pero el mediocampo comandado por Madivo era un verdadero caos, así que ni modo, le tocó cargar con los errores de su selección. A quien sí no vamos a perdonar es a la selección de Bélgica. Eran una selección fuerte, con jugadores en grandes equipos de Europa. Una generación de oro que podría sorprender. Tal vez no serían los favoritos. Axel Witzel, el pivote del Atlético de Madrid, fue uno de los grandes señalados por el fracaso belga. Sobre todo por su papel ante Croacia. El histórico belga Mark de Gris lo reventó. Físicamente ya no puede correr y no aporta nada en posesión del balón. La prensa le atacó también con todo. Y de los fans, ni se diga. En la delantera seguimos con Bélgica. Eden Hazard fue tan malo en el Mundial que perdió el apoyo total de su seleccionador y hasta se retiró de la selección. Onana fue el primero, aunque no se retiró, lo retiraron. Pero Hazard ya no pudo con la vergüenza y dijo adiós con apenas 31 años. Hay que dejar claro que a Eden, en el único lugar donde lo respetaban después de 3 años de desaparecer, era en su país. Roberto Martínez le daba siempre ánimos, era convocado titular, pero ya la paciencia se terminó. Y a Qatar fue su último triste baile con la selección. Por el lado del ataque también tenemos a Ferran Torres. ¿Qué diablos le pasó? Pero todavía que no hace nada en la cancha, sale a criticar a los medios a la afición, es decir, que no están obligados a nada. Hasta Mr. Chip se enojó y lo reventó. Con esa actitud que pude ganar, el yerno empezó fuerte el Mundial contra Costa Rica, pero en los momentos complicados quedó realmente retratado. Y vamos a cerrar este once con Romelu Lukaku. ¿Qué diablos le pasó al belga? Tuvo todas, todas y las falló. Tres errores claros de Romelu hicieron que Bélgica se quedara en fase de grupos. El belga tenía el balón dentro del área ya con el arquero de Marruecos vencido y lo estrelló en el poste. Luego, un remate de cabeza con portería vacía y la mandó por encima del arco. Al final, un centro que no se esperaba recibir y le regaló el balón a los rivales. Todo esto solo en su último partido, que por cierto, era el partido para pasar de fase. ¿A qué otro jugador pondrían en esta lista?